Con tan solo 16 años, Dafne Almazán Anaya es la psicóloga más joven del mundo con un posgrado y próxima a iniciar un doctorado. Una niña superdotada que a los 7 años terminó la educación primaria, a los 8 la secundaria y a los 10 la preparatoria para concluir la licenciatura a los 13 años de edad. Hoy, con el posgrado de maestría, continúa planeando sus pasos académicos. Me siento muy contenta porque ya estoy acabando una parte, una etapa importante de mi vida y ya voy a empezar otro doctorado. Quiero empezar el próximo año, entre enero o febrero, y quiero hacer un doctorado en educación o en psicología. Además, el año pasado, Dafne comenzó a estudiar la carrera de Derecho y también desarrolla un proyecto de investigación referente a las niñas sobredotadas que viven en el Estado de México. Yo creo que ahorita hemos estado avanzando porque el plan es que en 5 años se puedan detectar más niñas sobredotadas. Entonces, ahorita se ha estado trabajando en esto, que puedan tener una mejor educación los niños sobredotados. Y eso es a nivel tanto privado como público, que se les pueda brindar un apoyo. Almazán, que también es conocida como la psicóloga más joven del mundo de acuerdo con registros de la organización World Records Academy, aprendió a caminar antes de cumplir el año de edad. A los 3, ya leía y escribía de manera autodidacta. Y a los 6, lo hacía en inglés y en español. Y comenzaba con la adquisición de conocimientos en álgebra y trigonometría. Daphne ha participado en el Congreso Internacional World Council for Gifted and Talented Children. Además, tiene dos certificaciones por parte de la Universidad de Harvard. Y recibió el año pasado el Premio Nacional de Psicología, aunado a que la revista Forbes la nombró como una de las 50 mujeres más poderosas de México. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.